Suma de fracciones Para sumar dos fracciones No te veo copiando Que tiene El mismo denominador Se suman los numeradores Y se pone el mismo denominador ¿Qué es lo que está explicando, José? Suma fracciones ¿A quién de lo que está explicando? Está libreta, coja punto ¿En qué? Está escondido Venga Está mirando al infinito Si tiene que sumar Dos tercios más cuatro tercios ¿Cuánto da? Voy a gritar ¿Cómo? ¿Cinco tercios? Uno de River y uno de los del Pen Seis, seis Seis, seis ¿Está hecho ya, no? ¿Cómo vas tú? ¿Está ya? Ahora es cuando voy a gritar No ¿Hay qué? Antes que tú vayas por el fin ¿No sabes lo que hay que hacer después de esto? ¿Dilo? ¿Dilo? ¿Que no se le está bien? Simplificar Siempre He dicho que iba a gritar Simplificar Voy a poner aquí en naranja ¿Cómo simplifico seis tercios? Porque, ¿sabes? Aquí lo hace porque... Divido entre tres Divido entre tres Divido entre tres Entonces utiliza... El área de la circunferencia Pues lo divido entre dos ¿Cuánto da esto? ¿Me entiendes? Dos media tarta Colocaste entre dos ¿Qué no se hace? ¿Vale? No, pero no, que lo explica ya Ponte a hacerlo Ponte a hacerlo Ponte Piense un poquito Ella hace dos cuentas No Tres números son iguales Y en el otro que hace una cuenta Este uno se resta ¿Cuánto da esto? Doce cuartos Doce cuartos ¿Me puedo simplificar doce cuartos? No, 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 no No, no 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 lo copiamos Es que lo tenemos que hacer A la vez del hacer profe